¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Echadle un vistazo y si podéis, apoyadlo, dejadle un buen like, ¿vale? En fin, hoy os traigo un videito de Isaac, hemos hecho una partidita rápida con... Bueno, he empezado con Stranger, pero vamos a probar un mod, ¿vale? Que ha creado mi comunidad de modders, Aladar, Bitomic y demás. Lo comenté hace un par de vídeos, si no, si os acordáis. Dije, estaría bien que hubiese un trinket o un mod que hiciese que los fuegos, ¿vale? El fuego amarillo, el violeta, el azul y tal, hubiese una probabilidad de que soltasen sus correspondientes objetos activos, ¿vale? Entonces lo han creado. Tenemos aquí el trinket. Candlestick. Muy bonito, me encanta el Splasher, se lo ha currado Aladar, muy guay. Dice, los Fireplaces, las hogueras, tienen una probabilidad de hacer aparecer una llama, una vela, ¿vale? Cuando son destruidas una vez. ¿Qué velas son? Pues tenemos, de las velas rojas puede salir la Red Candle, ¿vale? Que es el objeto activo que compras en las tiendas, que tiras una llama roja. De los fuegos azules, que son los que están, por ejemplo, en las salas del ángel, te puede salir la Blue Candle, ¿vale? Que es una llama, como la roja, pero mejor, hace más daño, porque permanece, si no me equivoco. Y luego está, de las llamas moradas, de las llamas violetas, que son más difíciles de ver, nos puede salir la Black Candle. Que no es un objeto activo, pero es un objeto aún más poderoso que los objetos activos. La Black Candle, que te quita las maldiciones y te da corazón negro y demás. En fin, ya está. No voy a hacer lo de poneros aquí 47 minutos de relleno para deciros qué hace el trinket, ¿vale? Esta vez no lo voy a hacer. La última vez, sí, estoy un poquito feo, lo siento mucho, no lo hice a conciencia. O sea, que yo hago las cosas pues para entreteneros, pero bueno, no fue la mejor forma de enseñaros un mod, ¿no? Esta vez... ¡Eh! No, me pega. Esta vez lo que vamos a hacer es esperar, a ver si tenemos un poquito de suerte y nos sale algún fuego. Tío, llevo sin jugar al Isaac como tres días y parezco bastante puto novato. Tenemos el regalo, lo cual no está nada mal, podríamos utilizarlo incluso aquí. Speed down. Bueno, he salido ganando, ¿eh? He ganado 0,3. 0,03. Perdón. He ganado. Y esto es básicamente el trinket, ¿vale? Se llama Candlestick. Podéis descargarlo a través del Discord, ¿vale? En el canal de IsaacMods, lo tenéis ahí. Y... Poquito más. Vale, voy a hacer una run, ya que estamos. Con Stranger. Y luego quiero ir probando los demás personajes del mod de Stranger y Tainted Stranger, que están bastante guapos. Y a ver si podemos hacer que el mod, pues, nos sorprenda. Tiene ciertas sinergias también, ¿vale? El Candlestick, evidentemente, con la Mom's Box. Tienes, creo que un 3% más. Por lo cual tendrías, creo que un 8% en total, porque tiene un 5% de base de que las hogueras te suelten los activos correspondientes. Con la Mom's Box tendrías un 8% y si el trinket es dorado, el Candlestick es dorado, tienes otro 3% más, ¿vale? No se duplica, sino que aumenta solo un 3%. Lo cual podrías tener hasta un 11% de que las hogueras te suelten los correspondientes objetos activables. No está mal. ¿Son buenos objetos activables? Yo nunca los utilizo, ¿vale? Nunca los compro. Si te lo dan gratis y no tienes otra cosa, pues, oye. Pa'lante, ¿sabes? Pa'lante, bebé, si no tienes otra cosa. Uh, la llave de mamá. Estaría súper cojonudo llevárselo. Pero me arriesgo. Me arriesgo. Sí, me debería arriesgar. Me debería arriesgar a robarlo, pero antes voy a comprar esto y me lo voy a llevar. La llave de mamá, tío. Que me caigan más cosas de los cofres. A mí me encanta particularmente, ¿vale? Lástima que no tengo nada de daño y me va a dificultar bastante cargarme a este cabrón. Recuerda que cuando robas ya no tienes objetos ni activos ni pasivos en la tienda al siguiente nivel. Lo cual es bueno. Es un castigo, ¿no? Hacer un puto rata. Que pocas monedas caen, ¿no? Cuidado con las monedas que invoca este tío, que quita un corazón entero, ¿eh? O sea, él cuando te pega creo que te quita medio. Pero las monedas estas gigantes... Te quitan un corazón entero, ¿eh? O sea, qué ojito con eso. A ver, algo me he llevado. No está nada mal. Yo voy a poner aquí una bomba. ¡Olé! Buena, Gerir. Adiós a mi corazón azul. Buen trabajo. Ah, mira, me lo han devuelto. Maravillosamente. ¿Podría estar aquí en la sala súper secreta? Nope. Estará abajo, ¿no? Buenas pasos, tío. ¿Qué pasa, Rackman? Crack. Voy con la lágrima esa, ¿no? Tiene muchísima altura, por eso recorre un montón de distancia. Ah, perfecto. Que también puedes disparar cuando no tienes cabeza. No te aguanto, Rackman, de verdad, ¿eh? Es que no te aguanto, tío. Joder, pero... Oye, desde cuando estas arañas son agresivas, normalmente... Normalmente te ignoran un poco estas arañas, ¿eh? Normalmente te ignoran estas arañas. Madre de Dios. Lo de Rackman es una cosa horrorosa, te lo digo, ¿eh? Vale, te enganché, cabrón. Vale, vámonos. Una vidita extra, no es gran cosa. Y no sé si utilizar el regalo en sala del ángel o utilizarla en sala secreta, tío. Esto también sería bueno, ¿no? Utilizarlo ahí. Ole, doble bomba, qué rico. Esto por aquí, esto por aquí. ¡Eh, fuegos, fuegos, fuegos! ¡Ay! Creo que los fuegos normales no sueltan nada, ¿vale? Solo los rojos, los azules y los violetas. ¡Tin, tan, tan, tan! ¡Equieto! ¡Ah! ¡Ay! No había suerte. Si conseguimos pacto de ángel, en los pactos de ángeles suele haber muchos fuegos azules. Y luego, creo que a partir de catedral hay un montón de fuegos... ¡Bah! Un montón de fuegos violetas, creo. ¡Ojo! ¡Ah, vale! Que si te puedes salir de los fuegos normales. Si es que puedes salir de los fuegos normales. Red Candle. Dispara fuego, la llama persiste. Perfecto, pues me lo voy a llevar después de utilizar el regalo. Voy a gastar el regalo en una sala secreta, ¿vale? Y Montezuma me parece una mierda, pero bueno. Vale, pues oye, ya hemos conseguido el fuego rojo. Me parece bastante peste el Montezuma, ¿eh? ¡Uh! Tower está muy bien. Por favor, o sea... Dejadme haceros daño, tío. Nada, la mierda, el pacto. Dios, qué insufrible es esto, tío. Vale, bien. ¿Una menos? Me quiero morir, ¿eh? Vale, le tengo. Uno menos, gracias. Es un pequeño brimstone mal hecho. Que yo detesto profundamente, el Montezuma. No me gusta nada. Espérate, vamos a romper cosas. Como esto, por ejemplo. Y esto también. Y de esa máquina, pues... No me puedo llevar absolutamente nada, ¿no? Vamos a romper esto también. Y esto. ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! El matchstick no está nada mal, fíjate. ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! Ay, no te creo. Bueno, somos así. Ahí va. ¿Cómo? ¿Por qué se leó para el otro lado? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, poco a poco. Lo que me está costando este nivel, ¿eh? Vale, esto me gusta. Esto me gusta. Y esto aquí también. Porque me va a dar cinco moneditas. Verpeni. ¿No se irás a la secreta? ¿De verdad? Pumba. Ah, ya sé yo. Ni una de estas. No puede ser. Vale. Ya me gasté las bombas. Vale. ¿Puedo estar aquí? Todos estos corazones son God Tier. Bien. De hecho, voy a entrar aquí. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es extremadamente bueno. Lástima que me voy a hacer mucho daño. Si este tío no me da nada. Joder. Vale. A ver cómo hago esto. A ver, ¿te voy a llevar el regalo a la sala secreta o lo utilizo aquí? No, a la sala secreta mejor, ¿no? El Forget Me Now, tío. Vale. Maravilloso. Sack of Sacks. Bueno. No es lo mejor que me podían dar. Desde luego. Pero me podía haber salido Rock Bottom. Me podía haber salido Mega Mush. Me podía haber salido muchas cosas, ¿eh? Había que hacerlo ahí. Bueno, me maxiamos un poquito esto. No me puedo llevar la Red Candle. Porque al utilizar el Forget Me Now... Bueno, creo que tengo el mod de los 3 segundos de Forget Me Now. No me acuerdo. Qué poquito rango tiene el Monte Suma, tío. Vale. Cuánta vida, ¿no? Holy shit. Lo que aguanta, oye. Booster Pack. A ver, me están dando objetos bastante... Lamentables. Joker. Dos de corazones. Vámonos. Cariot. Diamantes. High Priestess. Vale, hagamos una cosa. Cógete el Joker. Déjalo aquí. Y... Me puedo llevar este también. Bueno, puedo hacer esto. A ver, por culo. Esto, esto. Vamos a buscar el Forget Me Now. Ah. Déjame ver si tengo el mod activado de los 3 segundos. Que creo que no. Hay un mod que te permite recoger un objeto activo después de utilizar Forget Me Now. O sea, que tardas en dormirte, vamos. No, no lo tengo activado. O sea, hay como un fundido negro que dura 3 segundos y te permite recoger otro objeto activo que hayas dejado atrás. Está bastante guay. O sea, hay como un... Por favor, dadme una mejora de daño de algo. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Hombre, poco se habla de lo rápido que ha salido el fuego rojo, ¿no? Ha salido rapidísimo Vale, bien Me lo llevo Como tontos ¿Fuego rojo? Ah, no, claro, de los fuegos rojos ya no me puede salir nada, ¿no? Ya es de los azules y los violetas Eh... ¿Cómo puedo hacer aparecer... ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo podía hacer aparecer la píldora de Gulp? Es que dejar ahí Gulpetehor me va a doler en el pecho de una forma bastante intensa No puedo dejar ahí Gulpetehor, gente No puedo No me lo perdonaría Creo que sería incluso trolear dejar ahí Gulpetehor, ¿no? Necesito una bomba, tío Voy a estar de crack Dios, qué difícil es apuntar con eso Toma, tontito Vale, Rage Rage No puedo dejar ahí Gulpetehor, tío Isaac Trinkets Vale, pues... Hagamos una cosa Eh... Gift Item Eh... Moon Pulse Esto me permite llevar dos Ya está Un poquito de trampiña Pero quiero llevarme el... Quiero llevarme la cera ¿Sabes? Para poder... Joder, ya que es el mod Estamos viendo un vídeo del mod De la... De eso, tío Como para dejarlo en el segundo piso ¿Sabes? Un poco injusto Eh... El resto no me vale para nada ¿Puedo sacar corazones? No, no puedo sacar corazones Bueno, pero igual puedo sacar Una bombita, tío Desampar el siguiente piso No Tengo que... Tengo que gastar esto aquí ¿Y esto qué es? Diem press invertida Esto me daba daño Dos de vida Por un minuto te da dos vidas Y tears up Esto es la hostia, eh Otra Otra diem... What? Doble diem press Podría utilizar el joker Lo voy a hacer Y con la vida... Con la vida que me acabo de llevar Me llevo a badón Eh, creo que ha sido... No ha sido un mal movimiento, ¿no? Igual tenía que haber cogido primero Void Porque ahora me cuesta tres corazones Este sí ha sido un mal movimiento, ¿vale? Tenía que haber cogido primero Void Y luego a badón No lo pensé Se me fue la cabeza Pero oye, ni tan mal Eh, ni tan mal Que ojonudo Me llevo esto Con las dos vidas que me ha dado Diem press Pum Lo sé, claro Sí, lo he hecho mal, gente Tenía que haber cogido primero de Void Porque a badón te quita Por si no lo sabéis A badón te quita toda la vida roja, ¿vale? Te da algunos corazones negros Pero te quita toda tu vida roja Entera Entonces, lo he hecho bastante malito ahí Joder ¿Cómo hago esto, coño? Eh, que me cago sin pelo Madre mía, que asco de sala Pero es asquerosa por la puta araña Que no viene Ah, me he quedado sin pelo Por el diem press, claro Porque ya Ya ha desaparecido el efecto Infamy Vale, voy a entrar aquí, evidentemente Ole Oye, pues ni tan mal, ¿no? Ocho de daño Me estaba llorando yo ahí De las De la frustración de no tener daño Toma No puedo romper el cluster este Qué pena A ver si me sale una bomba aquí Negativo Y aquí no hay nada Vámonos Eh, perfecto, ¿no? Ese for get me now Calentito me he ido Laberinto XL Y si me voy La hostia de rápido Ole ahí Bombitas Vámonos Hostias La golden Hostios Golden horse shoe No soy muy fan de ese ítem Pero si no tienes otra cosa que llevarte Pues No está tan mal Te da un 15% de probabilidad De que el cuarto tesoro Tenga dos objetos a elegir ¿Vale? Lo cual no está nada mal La verdad No es gran cosa Pero No está mal Escapular está bastante bien De hecho Acabo de cometer otro error Por ir con prisas Y eh Me podía haber llevado La La herradura dorada Entrar a la sala del tesoro Coger el ítem Y luego volver a coger Mi otro trinkel ¿Sabes? Aunque No sé Si El doble EPS tal Se genera Al empezar el piso O al entrar en la habitación Del tesoro ¿Vale? O sea Hay una gran diferencia Porque si Si la recompensa De la sala del tesoro Se genera O sea Al empezar el piso Da igual que coja la herradura Va a haber uno ¿Sabes? Va a haber un solo Un solo tesoro Pero si se genera Al entrar al tesoro Si hubiese podido coger la herradura Y entrar Vale ¿Esto qué es? Me da dos bosses Nah Eso es una mierda ¿No? Me voy a llevar esto El broken stopwatch No está mal Este está bastante bien No tengo más dinero Y el corazón azul Ese me lo quiero llevar También Quise probabilidad De que la sala del tesoro Tengan dos objetos Vale Ah Aquí está On future floors O sea En este ya no afecta O sea Que Daba igual que lo cogiera O no No ha sido un error Es para futuros pisos En este no aplica Porque el tesoro Se genera Yo creo que Al empezar el piso ¿Entendéis? La mazmorra entera Con las recompensas Los pedestales Todo Se genera Al empezar el piso Coño Decap attack Vea basura Hagamos una cosa A ver si me sale También un objeto Del cofre este Me como dos ítems A ver No El lucky toe No me interesa Algo así Y Bueno Ganamos el activo Del decap attack Por un momento Pensé que era un objeto Pasivo Tío Uff Todo lo que hay ahí ¿No? Oh y la bomba Se quedó ahí Pues nada Heria buena Lo que más me interesaba Que era la bomba Ha sido sulfúrico Esto es muy bueno Esto me gusta Me permite romper aquí Las setitas Ole Ahí Chulito Tears down Como si tuviera poco Habéis escuchado El You little fucker Es un mod ¿Vale? Cuando te tomas la píldora Que te hace pequeño Te suelta eso You little fucker ¿Por qué? Me hizo gracia Perdona Esa hitbox Ha estado bastante 15 Necesito un poquito De tier delay Tío Dámelo por favor Thank you ¿Me devuelves el que perdí? Hostia Me parece increíble En plan Me hace falta un poquito De tier delay Toma Algo más señor ¿Algo más caballero? Uh ¿Cómo se llama ese puto ítem? Un segundo chavales Eh ¿Cómo se llama ese ítem? Tío El Isaac Trinkes Eat Consume ¿Cómo se llama? Smelter Eso era Smelter Pues podemos hacer Vale 479 479 479 Coño Pues Puedes ponerlo en un lugar peor Thank you Ya está Smelter Ole Pues mira Ahora tenemos La vela esa Consumida Ya no tengo que preocuparme Y de hecho Voy a consumir el smelter En cuanto pueda Perdone Sale usted de ahí Por favor Muchas gracias Thank you Falta tier Delay ¿Dónde estaba el smelter? Aquí Estupendo Ya no puedo utilizar esto Qué pena El infamy Podrá bloquear El No verdad El infamy No bloquea Verdad El El daño De la máquina De donación Que este líquido Blanco Que suelta Este tío Será Kun Eh Mira Mega Ragman Como mola El diseño Os gusta Está guapo Tío Toma tonto Más velocidad Tío Oh my god Escuchad Me hizo gracia Es una gilipollez Pero me hizo gracia Toma tonto Toma tontito Por romper todo ¿No? Vale Aquí puedo Morir Menos mal Que soy buenísimo Buenas aéreas Vale No puedo entrar En ninguna parte No veo Ay Perdón ¡Socorro! ¿Podéis dejar de moveros Por favor? Gracias You little fucker Momento Sección C Creo que es el mejor Objeto del juego Actualmente ¿Vale? Funciona con el cuchillo Vale Vale Acabo De Jif in my pants Que no tengáis Ninguna duda De que sección C Y cuchillo Es Literalmente El mejor objeto Del juego ¿Vale? Es una locura Lo reto que está Sección C Y ahora Sección C Y cuchillo El daño Del cuchillo Del feto Hace mi daño Es una locura Sección C Es una locura Sección C Gente Uh Me lo llevo Esto me da un corazoncito Pero me ha dado Ah Te da el corazón Completo Vale No vacío Vale Nice Loco ¿Qué velocidad Va ese ataque Falso eso Vale Pues escúchame Esto era un vídeo Esto era un vídeo Sobre el Sobre el trinket Pero al final se va a convertir En un vídeo Clickbait Sobre sección C Y el cuchillo ¿Vale? Me vais a disculpar Por eso Pero creo que es mucho más interesante Esta sinergia Que el trinket El trinket está guay Pero Esto está mejor Hago más ¿Cómo paso? Ah, vale Claro Por aquí Oh, mamá ¿En serio? Ni un coro Ah, vale ¿Otro Forget me now? ¿Otro forget me now, tío? ¿De verdad? Bueno, ¿en qué piso estamos? En el uno Vale Podemos hacerlo, ¿eh? ¿Tenemos alguna prisa? ¿Tenéis prisa, gente? Bueno, eh... Compañero ¡Loco! ¿Qué roto está? Sección C ¿Qué roto está la sección C, tío? Es que es demasiado bueno Es que creo que es... Ay, lo tuve que ver conmigo Creo que es el ítem más roto del juego, ¿eh? Sin ninguna... Uh, esto Me gusta Duality Es que me atrevería a decirlo, ¿eh? Que es el objeto más roto de todo el juego Y con el cuchillo ya Vale ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, papi! ¡Qué maravilla, papi! Mmm, la cuchilla Vale, me la voy a llevar Me la podía haber comido, ¿eh? Quita, coño ¿Qué pasa? Ah, que va a caer otra Luego, esta sinergia te... O sea, buscas esto con... Yo qué sé, con Jacob y Esau Tinted Y te comes una mierda Espérate Y el... Y el trinket del lab... Ah, claro Consumí el objeto Vale, pues hago así ¿Por qué no puedo llevármelo? Ah, que está bugueado Vale Tiene que haberlo cogido primero antes, ¿no? Que tengo el Momspurs Soy imbécil ¡Eh! ¿Esto qué era? My Shadow Esto es un asco, ¿no? Uf, qué peste Huele hasta mal Ese objeto Te prometo, ¿eh? Huele hasta mal Cuidado Y con más Tier Delay Sección C Es una locura Pero... Locura locurota, ¿eh? Vale, puedo venir Y comerme ese objeto Es que es una asquerosidad El Isaac Heart ¡Coño! El candlestick Pero si ya lo tengo ¡Me lo he comido! Me he dejado una doble bomba Pero me da exactamente igual ¡Ja, ja! Lo tengo dos veces Claro, como el primero me lo di por consola No cuenta, ¿sabes? ¡Eh! Fuegos azules ¿Te imaginas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡The candle! ¿Veis? De los fuegos azules Puedes salirte esto Ahora solo faltan De los violetas ¡Ay! No me comí el corazón Tenía que haberlo ¡Bah! Se me fue de la cabeza Eh... Solo faltan Los fuegos violetas O sea que pueden darte La black candle que se la apoyan ablacando madre de jesús madre de jesús los damajes un momento, vamos a comernos algún ítem porque había un ítem, ¿verdad? ¿cuál era? ¿era un activo? ah, era la vela, sí, espérate vamos a comernos mejor el pasivo, que es una mierda que es este rango y shedspeed una pena, tío, más velocidad que sería soy milk, ahora mismo hostia, soy milk sería increíble, ahora mismo, ¿no? míralos, los fetitos míralos y encima de diferentes colores por el por el ácido y demás y el lavadón, vale un montón voy a entrar aquí joder que asco, ¿no? I can see forever te revela todo el mapa no lo sabía, eh o sea, el I can see forever gordo te revela todo el mapa ¿sabéis lo raro que es ese objeto? ¿sabéis lo absurdamente raro que es el dólar? madre de Dios y podría romper otra máquina también el dólar creo que es el objeto más raro del juego, eh no el mejor el más raro de ver por cada no sé te diría que por cada mil partidas lo ves una vez y no estoy ni exagerando, ¿vale? yo creo que hay gente aquí que juega al Isaac que ni siquiera lo he visto ni una vez es tan raro el dólar madre mía hoy están pasando cosas bastante interesantes no tenía que haber cogido esa batería pero bueno, exactamente igual no estoy mismaxiando nada ¿qué es esto? The Emperor ¿qué sala es esta? nunca la había visto, eh una sala con cuatro corazones de alma vale, me puedo llevar esto una pena que no haya una pena que no haya más objetos ahí una máquina de restock con tonino que tengo ¡epa! aquí está está rotísimo sección C es una demencia lo roto que está, tío vamos a llevarnos esto también así que aparezcan tesoros y tiendas en el útero me llevo esto de total y aquí metrónomo Eden's Blessing Eden's Blessing está muy bien, eh para el siguiente run espera, paso vámonos total, voy a matar a Megasatan y se va a acabar no, Megasatan no puedo matarle no tengo las llaves you little fucker vamos a poner give item the mine vale, y vamos ya directos me voy a dar run guapa, tío a ver si hay un rock button aquí o algo así y nos reímos ya nada más pum 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 que raro ver tesoros en útero, eh grande ah, tienda no solo tesoro vale you little fucker mongo baby epa, un momento aquí espérate vamos a hacer esto dios que pequeño soy tío le traspaso, eh mira una más hasta luego uno de daño más tío el delay gracias podemos hacer delirium hago hash y delirium, ¿no? eso estaría guapo bitch a ver cómo se porta este combo contra delirium a ver, contra los bosses de siempre basurilla, ¿no? pero contra delirium puede ser bastante interesante esto es una mierda no es tan malo no es tan malo joder buenas aéreo por favor por favor es que no no sé dónde estoy soy tan chiquito estoy muy chiquito vale saquemos vida aquí ace of clubs ¿qué me ha dado, tío? strange strange the world no me vale el mechero me lo puedo comer magician the moon baby blender ¿qué hacía la pata de... ¿qué hacía esto? el cricket leg ah, un locus eso está bastante guapo ¿cómo va a ser así? ya me voy me lo como buena ¿qué tal se comportará contra hash? yo creo que lo voy a reventar el DPS contra hash es must au estupendo voy a llevar el wafer evidentemente uno de los mejores objetos del juego y... uh, dead eye ¿funcionará? ¿funcionará con section C? C section espera, una cosa es dejar todo el dinero aquí que ya no nos hace falta para absolutamente nada bueno eh, me ha dado un poquito de todo ah, claro por la batería por la... por la bombilla 37 de daño por la marca ¡Dios! por dead eye ¡qué combazo, chaval! vaya combazo sí que ganan daño y claro el daño no se pierde en absoluto, ¿no? pues, como no tocan suelo escalan y escalan y escalan el daño no se pierde, ¿eh? ¿veis que el daño permanece todo el rato? a ver es sin duda el mejor objeto del juego, tío es sin duda el mejor objeto del juego C section es el puto mejor objeto del juego, tío C section es el mejor objeto del juego Dios santísima de mi vida C section cuchillo y dead eye fumada encima el daño que ganas con dead eye no desaparece porque el daño de dead eye desaparece cuando la lágrima toca suelo pero como es un feto que va girando y luego creo que se va de la pantalla no pierdes nunca el daño en fin yo he hecho un he hecho un vídeo para mostraros un trinket que ha desarrollado el equipo de mods del canal de discord y ha acabado haciendo una sinergia absolutamente destructiva y por cierto 800 horas en Isaac espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente dadle cariño veniros a Twitch que están en la descripción y mirad los dos vídeos anteriores vale chao hola recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que youtube los recomiende a más gente muchas gracias 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 por ver el video.